La sexagésima quinta legislatura recibió las ternas enviadas por el gobernador del estado Javier May Rodríguez para elegir a quien estará al frente del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del Estado y Tribunal de Conciliación y Arbitraje. La terna enviada por el gobernador Javier May Rodríguez para ocupar el Tribunal Superior de Justicia está conformada por Marta Eugenia Orozco, Carlos Efraín Reséndez y Ernesto Cetina Gobea. Por su parte, para la Fiscalía General del Estado se encuentran los nombres de Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, José Barajas Mejía y Rodolfo Campos Priego. En cuanto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, están postulados Sion Andrea Martínez Martínez, Cora Ismari Eresbey Pérez y Benito Méndez Hernández. Se espera que para el martes 8 de octubre el Pleno Legislativo defina quienes ocuparán estas plazas. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.